¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que se mezclan las dos cosas, o sea, la ingenuidad de la gente. Con el tema del dinero hay como una relación bien extraña, es muy ambivalente. O sea, la gente tiende a ser desconfiada con el dinero en muchos casos, cuando no lo tiene que ser, pero tiende a ser muy ingenuo cuando le venden una idea de un sueño donde tú vas a conseguir mucho dinero de manera fácil. Pero aún, incluso la comprensión de lo que es el papel del presidente, porque ¿desde cuándo el presidente recibe su susto de herencia? Exactamente. Entonces, voy donde el presidente que recibe un problema de herencia. ¿Entiendes? O sea, y hay mucha gente, hay gente mayor, de todas las edades. Ya, no es así. Y el tema con el presidente tiene mucho que ver con toda la visión presidencialista, de que el presidente de la República tiene una varita mágica para resolver todos los problemas del país, ¿no? Es como si fuera un monarca. Exacto. Como monarca. Como si fuera un monarca. Hay gente que, yo sí, yo no sé si usted en esos estudios en comunidades campesinas, encontró la gente que creía en la botija. Claro que sí. En la botija. ¿Quiénes de ustedes conocen la botija? Y tienen una idea de la botija. Sí, es verdad. Aquí, ¿ustedes conocen la botija? ¿Alguno de ustedes nunca llegaron de la botija? ¿No? Usted sí, usted no, usted capitaleño. Pero la gente que ha sido de un pueblo sabe siempre lo que una botija, siempre una abuela tuvo una botija, que la observaba, observaba el mismo punto donde supuestamente la enterró. Exactamente. Pero eso es muy dominicano, ¿o eso es un contexto, lo encontramos en otras? Sí, se encuentra en otras culturas, porque acuérdate que hubo una época en que no había banco y la gente guardaba el dinero, enterraba el dinero. Ah, de ahí que viene esa creencia. ¿No? De que como la gente enterraba el dinero, había gente que guardaba el dinero debajo del colchón. Otra gente hacía un hoyo en la tierra, lo tapaba y ahí guardaba dinero. Se moría y entonces se quedaba guardado. Se moría y quedaba, ¿no? Esa duda y todo lo que se tejía alrededor de la familia con respecto a lo que posiblemente haya dejado esa persona enterrada. Quizás no había dejado nada, ya se lo había gastado todo, pero quedaba ese mito, ¿no? ¿Puede estar segura, Tahira, que habrá gente que entre luego a esta grabación y ponga debajo, ustedes dos están hablando de lo que no saben, es lo que más se repitió en mi grabación anterior, a esa gente que va con buena fe, porque nosotros no queremos dañar a nadie. O sea, si hablamos de esto, es un poco porque hay gente que gasta dinero, que invierte fuerzas, que invierte energía y que se deja llevar. ¿Qué usted le diría? Esa gente que ya tiene la mente, ahí no hay remedio. No, yo pienso que la gente tiene que tratar de investigar antes de gastar dinero en algo que probablemente sea falso, ¿no? O sea, es muy fácil vender tu sueño. Cuando a ti te hablan de buscar muchísimo dinero, incluso las cantidades de dinero que se están hablando son absurdas. Ajá. Totalmente absurdas. O sea, ni la riqueza de un país da para tanto, ¿no? Vamos a ir al número, es el video número 6, señor director, donde está el corte de 13 trillones, 862 mil billones, algo así. Me pierdo con tantos millones. Vamos a escucharlo para que presten la atención. Por lo menos habemos 30 y pico de miles de familias, donde tenemos aquí retenidos y secuestrados unos 13 trillones, 185 billones, que es de la familia Rosario. 13 trillones de euros y al principio llegaron aquí al país, llegaron 12 mil millones de dólares. Esa cuenta no se sabe dónde, ni quién se la repartió. Nosotros estamos aquí reclamando nuestro derecho, que por ley no pertenece... 13 trillones, 182 mil billones, una cosa tremenda. Dígame, Tayra. No, es que esa cantidad nadie se la cree, o sea, no creo que... No es creíble que haya una cantidad de dinero así guardada en ningún lugar, ¿no? Tayra, vamos a hacer una pausa. Cuando regrese con usted, quiero abordar. Por aquí se hace un escándalo. Yo recuerdo que Coldo, que tenía una columna en el periódico El Nacional, decía una vez, en una columna que es el periódico El Nacional, estuve de vacaciones en el País Vasco y cada mañana me levantaba a buscar en los periódicos a ver si decían algo de República Dominicana. Nunca dijeron nada, hasta que un ciudadano en Igüey decidió entrarse un bombillo, ya ustedes saben, y se murió en el intento. El hombre que cogió un bombillo en vez de un pote de ambientador o de aerosol, y se falleció. Entonces, generalmente en el mundo donde no tenemos cabida, porque no somos importantes, no tenemos petróleo ni nada, nos pueden poner en las páginas de los periódicos por los hechos así de sensacionales. Pero comenzamos aquí. Y es como una extrañeza y una invasión a ver cómo el otro vive y qué es lo que el otro hace. Sobre eso yo quiero que hablemos, porque usted hizo un estudio también, sobre prácticas sexuales en República Dominicana. Vamos a la pausa y regresamos de una vez con Tajira Vargas. ¡Gracias!